Radio Costa Rica Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación La Junta Directiva La Junta Directiva La Junta Directiva Muy buenos días, amigos, amigas de Conexión, a través de Radio Costa Rica y Canal 19. Muchísimas gracias por su gentil audiencia el día de hoy, la mañana de hoy, quienes nos están viendo en Canal 19 y quienes nos escuchan a través de la radio, en la M930, en la página web de Internet de la emisora y también, obviamente, a través de Facebook, que se está compartiendo en este momento. Exacto. El día de hoy, el programa estamos iniciando con mucha expectativa y, como siempre, tenemos invitados que nos aportan mucho conocimiento, mucha experiencia. Estamos con la empresa Echo Sunrise, con Don Tito Araya, que es su director de marketing. ¿Entiendes, Don Tito? Correcto, correcto. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un placer acompañarlos hoy. Sí, gustoso de compartirles también parte de la filosofía de Echo Sunrise, un poquito de qué está sucediendo en el planeta en cuanto a esfuerzos que se están haciendo por ser más ecoamigables, ¿verdad? Pero, de verdad, muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar un poquito y dar un poquito la óptica de nuestra empresa hacia hacer un poco más por este planeta, ¿verdad? Que es la idea, perfecto. Sí, y la verdad es que, como siempre, como le comentaba, fuera del aire, uno se sorprende lo poco que conoce, lo poco que sabe. Aunque el programa tiene un tiempito ya en el aire, desconocemos toda la actividad que tiene Echo Sunrise, por lo tanto es muy importante y la promesa queda como deuda. Significa que este no va a ser la primera, es la primera, pero no va a ser la última, al contrario. Conexión va a estar planteando una serie de comunicación, entrevista, para difundir mucho lo que la empresa está haciendo, porque lo que están haciendo realmente tiene que apoyarse por el bien del planeta y precisamente también para incentivar todo ese tipo de ideas, opciones, que son, al final de cuentas, un negocio. Correcto. Pero de eso vamos a conversar con mucho, más adelante, como siempre, vamos a iniciar con noticias. La semana pasada tuvimos muchas noticias positivas, tratamos de ser positivos, pero a veces, don Tito, no siempre se puede hacer eso, porque las noticias son un poco fuertes. Y precisamente eso es lo que vamos a tener en la primera parte de las noticias, en nuestro tercer planeta. Buen, 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 buen. Es nuestra introducción a la sección de noticias que tiene que ver básicamente con información que se recibe a través del internet. Estamos suscritos, conexión está suscrito a ecoticias.com, que es un portal, uno de los portales más grandes de información que nos traen. Noticias locales, donde Costa Rica se menciona mucho, las cosas positivas y a veces las cosas negativas. Una de ellas, vamos a comentarla, hablando de plástico. Una de las cosas que nos hemos enterado, ya se sabe que el plástico ya ha invadido el planeta por todos lados. Una de las partes que está sufriendo más, en las secciones, es el mar, y dentro del mar los seres que viven en ellas. Al final los estamos comiendo ya el plástico, y eso es algo que lamentablemente está siendo inevitable. Pero algo que está sucediendo es, para variar, el plástico se ha confirmado que es uno de los aceleradores de la destrucción de los corales. Los corales, quienes no tienen mucha información, son estas formaciones que existen en ciertos lugares. En el Caribe, digamos centroamericano, bueno, en la zona del Caribe hay corales, y la parte más importante de corales es en la parte sur, en Australia. ¿Qué está pasando? No solamente el cambio climático, el calor, el incremento de temperaturas a nivel global, ha hecho que el mar suba su temperatura, sino que esta temperatura haga que el mar se acidifique, se haga más ácido, lo cual ha destruido mucho los corales a nivel mundial. Uno de ellos, en el Caribe, sabemos que más del 30% ya no existen, simplemente son piedras blancas. ¿Por qué es importante un coral? Los corales son seres que van creciendo alrededor de su propia, cómo decirlo, así como tenemos los esqueletos por dentro, los corales son seres minúsculos que al momento que van creciendo van formando una capa muy dura, pero minúscula. Es a través de los miles de años, algunos millones de años, que se forma toda una recife. Este coral es como una protección de una zona de un mar cálido, que forma un caldo donde crecen miles y miles de especies. Es quizás el primer eslabón de toda la fauna marina. Si un coral desaparece, no solamente desaparece un poco de piedra bonita, que parece eso, sino desaparece todo un ecosistema que va a generar que animales que se alimentaban ahí ya no existan, y animales más grandes que se alimentaban, de estos más grandes no existan y se extiende por todo el planeta. De ahí la importancia. El plástico, lamentablemente, aparte de contaminar y de ser feo, destruye el coral porque se ha encontrado que es el agente principal que lleva microorganismos no deseados a los corales y ha hecho que, por lo menos en Australia, ya desaparezca más del 50%. Esta noticia que nos confirma de nuevo que el plástico, para quienes siguen creyendo que el plástico es algo que se puede recoger, una vez vimos un comentario que realmente entendemos que es por la falta de conocimiento. Esta porquería de plástico que apareció en el Caribe hondureño hasta hace poco, que ahora es noticia mundial, cuando se puso la foto en una comunidad de Facebook, alguien simplemente puso, bueno sí, pero hay barquitos que van y recogen esto. Bueno, digamos, mucha gente le puso al pobre señor una serie de cosas, pero es falta de conocimiento, ignorancia sobre esto. Y educación. Es correcto, educación, información que la gente no tiene. Digamos que existen esos barquitos que van y recogen. ¿Y a dónde van a tirar el plástico? Precisamente ha llegado al mar y hay una isla de plástico en Honduras, en el Caribe hondureño, esperemos que no llegue a Costa Rica, precisamente por eso, porque no hay dónde votar, la gente lo vota y al río, que es otro tema más que también tiene que ver y que afecta, es decir, la cadena es interminable, es un círculo vicioso. Sobre este tipo de cosas, como acabamos de ver que el plástico está muy confirmado, que está destruyendo todo en todos lados, ¿qué ocurre? Esa es parte de una actitud sobre el ambiente. Y lamentablemente Costa Rica no está quedando muy bien parada en cuanto a opiniones, porque otra noticia que se destaca en Ecoticias América es que precisamente la percepción de los ticos sobre el ambiente no coincide con sus acciones. ¿Qué significa esto? Esto está basado en una información en la cual se le hace una entrevista a las personas acá en Costa Rica sobre qué opinan del ambiente. Entonces muchos opinan, no, sí que está muy mal que esto, pero cuando se va y dice, ¿y qué hace usted en favor del ambiente? El 90% tiene buenas intenciones, pero no sabe qué responder porque no hace nada. Sí, hay intenciones, pero no acciones. Exacto, entonces ese es el punto. Y eso lamentablemente se destaca a nivel mundial porque no solamente Costa Rica, hay que ser muy transparente, eso es a nivel mundial, pero el problema está en que eso es un boomerang para Costa Rica por el hecho de que tiene una imagen verde, una imagen ecológica. Entonces alguien en algún momento explica, bueno, si el nivel digamos de prestigio ecológico de Costa Rica es muy alto, pero hay esta negación de parte de los habitantes costarricenses o de los que vivimos en Costa Rica de no hacer algo en pro de ese ambiente, es un boomerang. Y al final de cuentas resulta que nos quedamos pensando, si ese nivel que tiene Costa Rica es tan alto, ¿cómo están los otros países? Entonces es realmente muy, muy preocupante. Afortunadamente, dentro de lo que es las noticias en nuestro tercer planeta, muchos desconocemos, a partir de ahora los que están escuchándonos y viendo ya no van a tener excusa, si existe intención, por lo menos a nivel gubernamental, a nivel de instituciones, por lo menos en el papel de luchar contra esto. Precisamente una de esas se dio el año pasado, con la Estrategia Nacional para la Sustitución del Plástico de un Solo Uso por Alternativas Renovables y Compostables. ¿Qué es esto? ¿Qué es este título enorme y largo? Es muy sencillo, es la propuesta ya a nivel de gobierno, que en realidad tampoco es solo el gobierno, en realidad es un apoyo institucional, un apoyo de nombre me imagino, porque no sabemos si hay fondos, pero en fin. Por lo menos, quienes tengan curiosidad, hay una página web que es la Zona Libre de Plástico.org. Eso lo pueden encontrar, aquí tenemos las imágenes que nos están viendo. Es una página que representa la intención, por lo menos, que a nivel de institución, de gobierno, se está planteando como un compromiso. Pero eso es un compromiso. Aquí no se obliga a nadie a nada. Quienes tengan, digamos, la intención de ayudar, acá tienen la posibilidad, anotando su compromiso, para unirse a la Estrategia Nacional para la Sustitución del Plástico de un Solo Uso. ¿Qué significa esto? Tomar acción directa, efectiva, y a la vez apoyar a las instituciones, empresas, personas, o incluso a las mismas instituciones gubernamentales que están haciendo algo en pro de eliminar el plástico de un solo uso. ¿Qué es el plástico de un solo uso? Básicamente es este plástico que, precisamente, de un solo uso. Lo tenemos una vez y simplemente lo volvemos a botar. No hablamos del plástico que se utiliza en las computadoras, o el que forma parte de los aparatos eléctricos. Eso es un plástico de un uso más permanente, quizás, a mayor o largo plazo. Hablamos de las bolsas plásticas, de los, digamos, los utensilios de cocina desechables, descartables, los vasos, todo aquello que sirve. Básicamente está centrado en la comida, me parece, porque es algo del diario uso. Y la ventaja del plástico desechable, de las cucharas, de los plásticos, de los vasos, perdón, de los platos, era que uno no tenía que lavarlos ni nada, en teoría. Y eso fue en los 50, 60, y bueno. Entonces, la estrategia en este caso es eliminar eso, porque se conoce que casi un 50% del plástico que está, que nos ha invadido, quizás un poco más, es plástico desechable, plástico de un solo uso. Bolsas de todo tipo y todo lo que son los utensilios de cocina, perdón, de alimentación, vasos, plásticos, cucharas, platos, descartables. Porque por eso es de un solo uso, se utiliza y se bota, se utiliza y se bota, se descarta. Este plástico es el que ha generado mucho problema, y las bolsas plásticas ni qué decirlas, porque hasta para envolvernos, para darnos un, no sé, lo mínimo, un lapicero, una bolsita y no una bolsita, no tiene sentido. Pero en fin, es el mal hábito que nos hemos, digamos, a los cuales nos hemos acostumbrado y que estamos desarrollando y que ahora tenemos que entender, tenemos que parar, pero ya. O sea, esta estrategia nacional lo que trata es de apoyar y de incentivar, motivar a que dejemos de usarlo. Entonces, es una cadena. Una de las cosas importantes de la página web que hemos mostrado es que el compromiso del que estamos hablando, que ustedes pueden encontrar en la misma página, es una manera, digamos, es una formalidad, pero a la vez es un compromiso moral con nosotros mismos y con el planeta en el sentido de con las otras personas, quienes tienen hijos, nietos o qué sé yo. Y los con los que no nacen todavía también, ¿verdad? Exacto, con las generaciones futuras, precisamente. Ese es el término. Así que, desde Conexión, rogamos, pedimos a las personas que entren a la página web que vayan y firmen el compromiso. No les va a costar más que unos minutos y tal vez un poco de reflexión. Tal vez un minuto, es todo lo que demore. Pero lo más importante es un compromiso con ustedes mismos, con sus hijos, con sus nietos y con los hijos de sus hijos. Y con los hijos de los nietos de sus hijos. Es decir, hablamos de generaciones. Tenemos la obligación de dejarles un planeta, por lo menos, menos contaminado del que le estamos recibiendo nosotros. La contaminación no va a desaparecer en mucho tiempo. Pero, por lo menos, podemos empezar, tenemos que empezar a frenarla. Porque ya con todo el plástico que existe en el planeta desde los años 50, así dejemos de utilizar en este instante el plástico, esa cantidad que está ahí es tan grande que va a demorar demasiado todavía para que desaparezca. Dentro de esta estrategia, y junto con, digamos, con empresas como EcoSunrise, es que, por lo menos en Tibás, existe el movimiento ciudadano Tibás sin plástico. Eso es muy importante porque la idea es reunir, acopiar los esfuerzos. Y desde las sodas, la semana pasada tuvimos acá a la muchacha de Sodatical, a Pamela Zamora, que nos contó la experiencia, cómo ella había iniciado esto, cómo el compromiso, como su papá es una persona que tiene mucho tiempo, digamos, con la idea de ser lo biodegradable, apoyar. Entonces, son iniciativas que particularmente consideramos muy importantes. Tibás sin plástico, y esperemos que así como hubo Moravia sin plástico, que también lo tuvimos las muchachas acá, desarrollando este concepto, haya Curridabás sin plástico, San José sin plástico, Desamparado sin plástico, todos los cantones, Costa Rica sin plástico, todo el planeta sin plástico, ¿verdad? Esa es la idea, y es el poder de uno que estamos empezando, y somos tal vez ese granito que queremos que sea parte de la playa enorme, que sea el mundo sin plástico. Así que pedimos a, digamos, a las personas, tal vez no sean de Tibás, no importa, generen una iniciativa similar, creen este tipo de imágenes, creen este tipo de asociaciones, que al final de cuentas, don Tito, somos vecinos, somos los habitantes, los que tenemos que tomar acción, si vamos a esperar que los políticos, o que las, va a estar muy complicado. Lo más que han hecho ha sido crear esta expectativa, con esta, digamos, esta agrupación, este esfuerzo nacional, que le da un marco, porque por lo menos ya las municipalidades no tienen una excusa. La Unión, el cantón de Cartago, vamos a traerlos aquí, ellos fueron, han sido los pioneros en eso, y poco a poco estamos viendo, quienes entren a la página van a ver más y más municipalidades, por lo menos diciendo, sí, queremos ser parte, haciendo esto, haciendo aquello, ya te va a hacer un edicto de no plástico, ya los plazos se están venciendo, y la idea es contribuir a que eso se concrete. Junto con Eco Sunrise vamos a apoyarlos, para que también todos estos productos lleguen a la gente, y comprendan que es necesario ser parte. Es como la vida, y es como la vida, digamos, la ecología en el planeta. Todas las vueltas, todas las vueltas, hay que apoyar para que a la vez recibamos el apoyo, y todo, pero todo en pro de una idea de eliminar, digamos, la contaminación plástica. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Así que, con esta información que hemos tenido, nos hemos centrado en lo que hay. Vamos a entrar ya en unos minutos en lo que es definitivamente el desarrollo de esto, y ver qué significa Eco Sunrise, cuál es el impacto que ha tenido, los retos que tiene, pero también los problemas que tuvo al inicio, porque esto es un negocio visionario, que esperamos que sea algo muy común. Sin embargo, hay varias cosas que a veces tenemos que entender, y queremos recalcar siempre la importancia de comprender de que tenemos que cuidar las cosas. El plástico, tenemos que luchar contra el plástico, tenemos que luchar contra nuestros malos hábitos, tenemos que entender y apoyar que estas iniciativas son importantes. Iniciativas contra el plástico, la agricultura orgánica, digamos, cuidar el agua, de eso vamos a ver en estos momentos con las pastillas que nos van a traer orgánico del río, y vamos a repasar de nuevo por qué el plástico es tan peligroso en nuestro planeta. ¿Sabes usted que Costa Rica ocupa el primer lugar del mundo en el uso de agroquímicos en sus cultivos? Así es, el descontrol del uso de estos venenos en la agricultura ha llevado a que el país triplique la importación de agroquímicos en los últimos 34 años. En Costa Rica se utilizan un promedio de 18.2 kilogramos por hectárea de plaguicidas, seguido por China, que consume 17 kilogramos por hectárea. Sin embargo, estas cifras son muy superiores a las de, por ejemplo, los Estados Unidos, donde el promedio es de 2.5 kilogramos por hectárea. Los principales productos agrícolas con mayor cantidad de agroquímicos son La principal consecuencia del abuso de agroquímicos es la contaminación de los ríos y los mantos acuíferos fundamentales para el suministro de agua de todos los costarricenses. Ya desde el 2001 se registraba que la principal fuente de contaminación del agua no eran las heces fecales, sino los residuos químicos usados en la agricultura. Otra consecuencia directa es el envenenamiento masivo de pueblos enteros, así como el incremento de casos de cáncer, esterilidad, alergias, intoxicaciones agudas y hasta la muerte. No es posible continuar así. Tenemos que detener este irreparable daño a nuestra salud y al medio ambiente. Desde hace más de 20 años surgió la solución a este problema de los agroquímicos y es la agricultura orgánica. Visite las ferias orgánicas y coma saludablemente. Ahí encontrarán productos sin pesticidas, sin venenos, sin contaminación, solo productos agrícolas 100% naturales garantizados. Este es un mensaje de la finca orgánica del río que con sus productos orgánicos frescos y elaborados nos proporcionan alimentos 100% naturales. Encuéntralos los sábados en la Feria Verde de Aranjuez y los días martes en la Feria Verde de Ciudad Colón. Pueden también visitar la finca que queda en Carretera Apida de Sur un kilómetro norte sobre el puente del río Barranca en San Ramón Alajuela o llamarlos al teléfono 8703-0541. El agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero solo el 2.5% de esta es agua dulce, el resto es agua de mar. De este 2.5%, solo el 0.3% son aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, lagunas y pantanos. El resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares. Al final, solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella. El agua potable no es inacabable e ilimitada. Cuidémosla. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales, sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables, solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org barra plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. Ahí estaban los amigos de oceancare.org Este video lo pasamos todos los programas porque creemos que es muy importante que asumamos la responsabilidad como hablamos acá con de que se tiene que hacer el cambio ya. El cambio era para ayer ya estamos ya con los ya hemos pasado y tenemos que correr para alcanzarnos con digamos el calendario y el schedule de eliminar el plástico que es la intención. Tenemos que reducir el consumo pero también en muchos casos tal vez debido al hábito o tal vez debido a la necesidad tenemos que utilizar plásticos sin embargo hay alternativas para utilizar un plástico totalmente diferente para eso está EcoSunrise acá con todos sus productos tenemos decenas de productos literalmente uno de los que más nos ha fascinado ha sido esta bolsa acá sobre esto estamos empezando ya a conversar con Don Tito Araya que él es el director de mercadeo de EcoSunrise hemos buscado desde el inicio del programa buscábamos Tito algún tipo de empresa o empresas que estuvieran acorde con lo que es digamos la biodegradabilidad que minimice que anule y contrarrestre la contaminación plástica porque fue lo primero que nos impactó al conocer de los problemas a nivel del planeta el cambio climático es uno de ellos pero otro tan importante es la contaminación por plástico el plástico ya no lo estamos comiendo no nos vamos a cansar de decirlo porque es cierto así que asumamos esa realidad de una vez no pensamos que es ya no nos estamos comiendo el plástico entonces tenemos que dejar de comerlo EcoSunrise es una maravilla lo que nos ha traído Tito acá pero queremos que comparta la experiencia de EcoSunrise ¿cómo se generó esta empresa que es 100% Tica que es lo más importante es costarricense capital costarricense gente e iniciativa es algo maravilloso EcoSunrise es tal vez una de las de las empresas a nuestro modesto entender que está de acorde con la imagen de Costa Rica verde ecológica limpia correcto correcto bueno nuevamente gracias por la invitación como mencionabas EcoSunrise es una marca 100% costarricense es una marca que inicia como un sueño como un sueño enfocado a hacer o tener un planeta mejor cuesta mucho es una EcoSunrise es una pyme y cuesta porque vamos contra corriente contra contra ya este hábitos adquiridos pero malos hábitos malos hábitos pero la idea es y estamos convencidos de que lo podemos lograr lo podemos lograr y nuestra visión es ofrecer una propuesta integral 360 grados verdad que va más allá y te lo digo sinceramente de vender un producto vender una una pajilla va más allá va este es un concepto de un concepto correcto en donde sabes que EcoSunrise por cada producto que se consume EcoSunrise se siembran árboles estamos alineados con diferentes organizaciones ahora te voy a detallar y siempre en búsqueda de esas alternativas pro planeta claro que no afecten el planeta como tal es importante mencionar que los materiales que utiliza EcoSunrise son certificados internacionalmente por mencionarte algo utilizamos bagazo de caña almidón de maíz bambú pero no el bambú que comen los los pandas los pandas verdad y de y de plantaciones renovables verdad que no va a afectar de igual forma ver removedores de madera de abedul que son de plantaciones certificadas que no que no van a afectar tenemos una línea muy grande de de productos pero voy a iniciar hablando un poquito de lo que es la pajilla la famosa pajilla la pajilla verde esta pajilla es muy particular porque la idea es que si usted va a un a un negocio y le dan pajilla rechácela o sea no la acepte claro salvo que sea el Sunrise por supuesto es la idea porque si no puede evitar o tal vez en una criatura ahí que tenga que sorber algo por decirlo porque no lleva el vasito que tiene el cosito ese ok acepten pero siempre cuando sea verde exactamente empezando por ahí por ejemplo esta pajilla es de ácido poliláctico que viene de las plantas del almidón de ciertos productos como la yuca etcétera que significa esto que esto no va a afectar el planeta se va a biodegradar al mismo tiempo es compostable ese término es interesante y sería bueno ir instruyendo porque nadie nace sabiendo así que la ignorancia es buena porque nos permite conocer y nadie debería ofenderse cuando sería ignorante al contrario si alguien es ignorante perdón entonces instruyeme así que estamos acá compostable es un término que se está empezando y ha sonado mucho y la gente a veces no entiende nosotros no entendemos muy bien así que nos encantaría esta pajilla que está acá que color tan precioso incluso la textura acá lo importante simplemente que nos va a durar un poquito para jalar lo que tenemos que jalar y listo y luego simplemente se tiene el que sea compostable exactamente que significa yo agarre lo tiro o bueno tal vez tampoco vamos a ensuciar pero por más que sea que se degrade no vamos a tener con el lado pero esta pajilla una vez dejada de utilizar la compostabilidad significa que exactamente bueno la compostabilidad significa que dentro de materiales orgánicos y biodegradables yo puedo apilarlos voy a hablar lo menos técnico posible para que quede claro y significa que se va a descomponer en solo 160 días eso es muy importante que sucede que no va a tener ningún impacto en el medio ambiente absoluto que maravilla por ejemplo esta pajilla que tienes en la mano puede venir de una remolacha puede venir de trigo del mismo maíz entonces sabes que tiene un origen correcto natural eso es muy importante especialmente cuando hablamos de cultivos que digamos y de desechos de cultivos habiendo tantos productos sigamos con con esta bolsa de acá yo le comentaba fuera del aire a don Tito que una de las cosas las únicas razones por las cuales no queda a veces más que aceptar la bolsa de plástico es pensando que va a servir para la basura sin embargo igual a la hora que se lleva el camión de basura la bolsa de plástico va a quedar tirada por ahí lamentablemente no podemos evitarla pero con esto ya no tenemos excusa estas bolsas plásticas que diferencia hay digamos producto por producto la composición perdón los materiales utilizados para todos los productos es lo mismo no necesariamente no es lo mismo porque por ejemplo en el caso de productos desechables este este plato es de almidón de maíz ok y acá también dice almidón de maíz algo interesante es reutilizable ok entonces prolongas la vida del producto pero al mismo tiempo sabes que es biodegradable cuando ya 100% entonces es todo va mucho de investigación de creatividad de innovación y no quedarnos simplemente en decir ah que eres desechable tenés aquí una alternativa no va más allá porque sabemos que un producto de estos pues hay que comprarlo adquirirlo hay que tenés que entregar dinero y ese dinero no lo vas a lanzar correcto como tal verdad poder lavarla resiste y puedes utilizarlo este varias veces que interesante ahí hay algo que queríamos mencionar que es muy importante que las personas que nos están viendo comprenda esto es un negocio la diferencia está en que mientras cualquier empresa la idea de hacer un negocio es tener un ingreso vender barato comprar barato para vender caro en caso de los comerciantes es generar un ingreso no interesa el detalle pero el punto está en cómo tengo ese ingreso hasta hace poco relativamente poco las empresas solo veían un beneficio y ese ha sido el problema digamos no ha habido una conciencia ni siquiera social en este caso una conciencia ecológica en el sentido de que si yo voy a hacer un negocio voy a tener un negocio donde involucre elementos es decir productos por lo menos que lo que yo gane no signifique que voy a darle de vuelta digamos al medio ambiente que es donde todos vivimos voy a generar un daño entonces eso es muy importante porque lo más fácil es venderlo que ya está que es el plástico o cualquier otra cosa destruir pero el concepto de Cosunrise de tener un ingreso de hacer un negocio de una manera responsable ese es el punto que nos gustaría subrayar por un simple hecho que también nosotros el público que va a consumir también debe tener ese tipo de conciencia ok yo voy a consumir o voy a comprar algo pero por lo menos que voy a comprar que me sirva y que sirva de alguna forma entonces aquí en todos estos productos rápidamente para no remarcar mucho eso es que tan diferente es el costo para el que va a comprar de un producto plástico hay mucha mucha diferencia o es un porcentaje mínimo es un porcentaje mínimo mayor razón lo importante acá es que el plástico o los desechables plásticos siempre se han visto como algo que no voy a ocupar más de una vez y lo tiro a la basura y ya no pasó nada en este caso pues obviamente son productos que llevan investigación desarrollo certificaciones todo lo que es a nivel de materia prima por ejemplo esta bolsa es del mismo material de las pajillas claro un detalle verdad entonces no hay tanta diferencia pero lo que lo que si es importante es que el consumidor entienda que esa pequeña diferencia marca un grandísimo cambio que es el medio ambiente es por eso que queríamos sin remarcarlo mucho al menos subrayar porque es importante porque le digo esto Tito porque y yo he sido parte de esa masa ignorante en el sentido hace años no hace mucho 2010 más o menos tenía una amiga tengo supongo no creo que le haya pasado nada ya no está en Costa Rica ya se fue me hablaba de una feria verde y que ella quería hacer jabones una vara y me extraña pero se quejaba porque ahí era más caro y lamentablemente durante mucho tiempo y yo mea culpa asumía lo mismo asumía porque ni siquiera me puse a investigar a analizar a ver y ese es el grave problema entonces repetimos la ignorancia no es mala el problema es querer quedarse en esa ignorancia para justificar simplemente una actitud sabemos que hay un pequeño incremento sabemos que los cultivos orgánicos los productos orgánicos perdón sean ligeramente superiores un 10% pero como decía acá don Juan Luis de la Hacienda Orgánico del Río y don Carlos Blanco otro agricultor orgánico de la Feria Verde la gente no se da cuenta que seguir consumiendo los productos tradicionales genera al final alarga una factura en el hospital entonces no solamente es el hecho que voy a ir al hospital con todo lo que significa los problemas que puede haber sino una enfermedad más allá de la parte económica entonces al comprar un producto orgánico estoy comprando salud y eso es muy importante al comprar un producto biodegradable a mi canal con el planeta estoy comprando más allá de simplemente un simple producto que me va a servir a mí es decir el egoísmo tenemos que dejarlo de lado tenemos que ser ya conscientes de que no estamos solos la ecología es nuestra casa cuando hablamos de salvar el planeta no hablamos de salvar es cierto las tortugas los seres marinos pero pensemos seamos más tal vez egoístas pensemos en nosotros mismos nuestros hijos la contaminación plástica genera problemas de salud correcto genera problemas reales ya en el medio ambiente que hablamos hablamos de donde vivimos nuestras ciudades nuestra casa donde vamos a la playa ahora en semana santa semana santa perdón estas fiestas de fin de año me imagino que usted también como parte del negocio y todo eso la cantidad de toneladas de basura que se han dejado en las playas hay una ahora que mencionas esto y después me voy a devolver al tema del plástico una playa en el pacífico central que es Guacalillo si conversando con con varios este colegas de de organizaciones de voluntariado de limpieza nos decían que aproximadamente son como dos mil toneladas de basura que se generan en esa playa de hecho es una playa considerada crítica porque está justamente en la desembocadura del río Tárcoles que también está contaminado de basura entonces es un ciclo que tenemos que cambiar romper eliminar y no es solo el plástico sino es cultura general en cuanto al uso de los desechos quiero devolverme al tema del plástico porque no se trata de satanizar el plástico como tal es un invento que colaboró con el desarrollo de la humanidad pero el plástico data su origen desde 1860 o sea son 185 años no me fallan los cálculos que la humanidad consume plástico ya cumplió su ciclo desde hace mucho tiempo en cuanto a su beneficio a la humanidad ese es un análisis interesante que no no se nos había ocurrido en realidad es correcto ya cumplió su ciclo ya hizo lo que tiene que hacer ese ciclo ya se comprobó en todo este tiempo que no es beneficioso ni para el planeta ni para la humanidad que significa que interesante que interesante eso es un punto de vista que no lo habíamos analizado y vale la pena recalcarlo es correcto y ya y cuando algo ya está en decadencia se nota porque no genera beneficios sino genera problemas correcto que maravilla gracias por esa contación no lo habíamos visto desde ese punto de vista es cierto nadie sataniza el plástico pero tenía mucho más que contarnos y si continuamos a nivel de historia pues si recordamos antes como era el desarrollo comercial o o interacción entre entre los los humanos con los productos previo a la revolución industrial pues no había ningún este tal vez caos de contaminación bueno viene la revolución industrial este y de ahí empiezan a surgir elementos que hoy en día si volvemos a ver atrás pues tal vez no eran las mejores ejecuciones en cuanto a lo que era comercialización o conductas de empresas verdad como tal en el caso de Cosunrise como marca siempre tenemos esa esa filosofía de no solo vender un producto sino una forma de pensar pro planeta que sucede también nosotros como marca tenemos alianzas con por ejemplo con la estrategia nacional de reducción o eliminación de plásticos de un solo uso que lo impulsa las Naciones Unidas estamos incorporados a esa estrategia estamos incorporados por ejemplo a estrategias del plan nacional de desechos sólidos que maneja el ministerio de salud a nivel de lo que es el agua con el AIA es muy importante fauna y flora y hay muchos aquí se puede hacer extenso están integrados digamos no es solamente es un negocio y voy y vendo algo y porque la gente necesita y porque está de moda exacto ahora bien algo interesante es que esto por ejemplo lo podemos adquirir en los supermercados comercios que como PYM estamos en ese proceso de tratar de llegar a lo que es el territorio nacional hay mucha a veces resistencia en cuanto a lo que es este tipo de productos porque falta de conocimiento si y no dejan de ser innovadores en cuanto a que no saben que esto es un producto biodegradable bueno parece desechable pero entonces que hago ah bueno pero también si compro este producto se siembran árboles ah bueno tiene certificaciones el empaque es de almidón de maíz entonces hay un montón de elementos que tal vez la gente no conoce es mucha información que de principio y quizás nunca se habían puesto a pensar cuando compraban bueno y este plástico acá y que pasa con esto nadie se pone a pensar lo compro y que pasa después ya es tiempo ahora si tenemos que empezar a pensar de esto y te mencionaba esto porque esta es la lo que denominamos internamente dentro de la empresa la línea comercial o sea la que consumimos todos en un supermercado en un almacén pero también está la línea este de lo que nosotros llamamos ecoempresa o productos a nivel a nivel empresarial que van desde papel higiénico es de la toalla lo tenemos oculto por ejemplo este papel higiénico es de bambú o sea es libre de árboles eso es muy importante porque también va por otro lado es decir el consumo la depredación tiene que ver con eso se talan árboles y claro ahí ya se sabe que se puede volver a sembrar y todo pero el tiempo y la energía que se va a consumir es terrible pero esto es totalmente es una alternativa total si acá dice árboles para el futuro planta árboles cambia vidas que buenísimo si lo guardamos porque por grande no podemos ponerlo ahí claro este papel higiénico en el momento que entra en contacto con el agua empieza a desintegrarse o sea no te va a producir atascos y lo mejor es para empezar biodegradable entonces cada bueno también compostable y sostenible pero lo importante es que dentro de cada propuesta pues obviamente hay investigación hay creatividad hay innovación vasos reutilizables que maravilla si yo estoy como niño pero es que es increíble la cantidad de productos y eso es lo que pasa don Dito que a veces este tipo de cosas ustedes tienen cuánto tiempo ya en el mercado tenemos establezcamos como un año año y medio pero desde atrás hay bastante tiempo a nivel de investigación a nivel de análisis de materias primas por supuesto las certificaciones no podemos darle a las personas simplemente un producto que queremos vender y hacer negocio no debe tener un un respaldo hay una filosofía hay una hay una visión hay una visión hay una visión y esa visión como le decía al inicio es un sueño que si lo vemos acá ya es tangible ya lo estamos ejecutando pro planeta pro personas pro animales claro 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 lo importante es dejar algo para esas personas que vienen creciendo que aún no nacen porque del planeta que hemos recibido digamos esta generación que hemos tenido obviamente que es muy diferente que vamos a dejar la idea es que sea por lo menos lo menos contaminada lo menos cochina y lo más lo más protegida posible ya la desaparición de las especies no parece afectar pero es que sí afecta el que desaparezca una especie en cualquier parte del planeta significa una catástrofe en ese momento porque eso va a generar que otra especie que se alimentaba de ella desaparezca y así vamos a ir como el peligro de las abejas al empezar a desaparecer nadie le da un 5 por las abejas solo venda miel sin embargo no tiene nada que ver el día que si desaparecieran las abejas la humanidad no aguantaría más que unos años porque son las que polinizan el 90% de lo que comemos es un ejemplo que también lamentablemente una cosa nos hemos dado cuenta es como que nuestro modo de vida le hubiera plantado una guerra frontal al propio planeta a nosotros mismos en todos los frentes el agua la contaminación la depredación la eliminación la casa es terrible entonces a veces uno empieza por un tema y termina tocando otro pero volviendo de nuevo a lo que estamos conversando la visión esta visión de hacer un negocio de tener generarse un ingreso ustedes un dinero pero que a la vez tiene una responsabilidad bastante grande es muy interesante esto es producto de una sola persona o de un pequeño grupo de personas es de un grupo de de el alma entonces una familia pero como le decía con un sueño con una inspiración muy muy grande y que nos está contagiando imagino que todos ustedes también exactamente y lo importante es que no digo que es fácil pero poco a poco hemos logrado generar esa 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 propagar esa visión desde lo que son alianzas que estamos desarrollando y otras que ya tenemos establecidas por ejemplo con el MINAE con por ejemplo estamos finiquitando ya un proceso de alianza estratégica con con la municipalidad de Garavito procesos que van paso a paso no podemos pretender de la noche a la mañana cambiar algo que como le decía ya tiene este bastante tiempo en el en el en el planeta si y los hábitos imagina y sabe que también a veces el temor a lo nuevo correcto cuando mucha gente ve y esto que es pero porque tiene este color porque no es blanco y está sucio cualquier cosa puede venir es la falta de costumbre y cuando ven tanta cosa pero porque tanto pero porque se necesita esto y a veces es una excusa para para justificar nuestra reticencia nuestro no porque voy a cambiar pero no en realidad pero ya cuando se informan y se dan cuenta que en realidad es algo que les va a beneficiar ya la cosa cambia correcto y es un proceso como le mencionaba de también de educación que tenemos planes estructurados que van hacia las escuelas colegios ahí estamos en lo mismo entonces por lo menos no nos quedamos en la comercialización de un producto queremos generar esa conciencia ese deseo de hacer las cosas bien por el planeta sabemos que lamentablemente en Costa Rica esa imagen de país verde si levantamos la alfombra nos damos cuenta que hay un poquito de mentirilla porque tenemos que cambiar tenemos que cambiar si parece en realidad el mayor peligro que hemos visto acá en conexiones desde el inicio y por eso la necesidad de difundir informar no es señalar con el dedo no es decirles no es que hay un peligro real todos los logros todos los logros obtenidos en los últimos 20 20 o 30 años porque todo empezó con los parques y todo eso eso es un logro no es de la noche a la mañana que alguien le dijo uy no Costa Rica es verde no eso fue demoró fue idea así de soñadores también que imaginaron una Costa Rica verde de verdad imaginaron un país en el cual más del 20% del territorio esté protegido imaginaron muchas cosas soñaron con mucho de eso y muy pocos países han podido hacerlo con el bendito esta bendita historia del desarrollo se ha depredado se ha destruido naciones enteras pero eso en Costa Rica se detuvo y más bien se hizo un beneficio y el beneficio se nota todos los días con las decenas de turistas que vienen de todas partes del mundo entonces eso está en peligro porque acá cuando hemos tenido en una mesa redonda y van a seguir viniendo digamos más información sobre esto en algún momento con tres personas que trabajan en el río Sarapiquí el río Tortuguero y en el sur en Pérez Celedón con el San Juan creo que es el río no es San Juan bueno San Rafael estos negocios grandes que viven del turismo conocen la problemática por ejemplo de la contaminación fecal terrible que tiene el Tárcol perdón el Tárcol es ni que decir eso es el Tortuguero pero no la pueden estar diciendo si imagina usted usted va a ir a Costa Rica a navegar a hacer rafting en una cloaca no se sabe pero no se puede decir pero el problema está todavía se puede controlar y aquí estamos tratando de crear un frente para poder detener eso y revertirlo pero eso está afectando el día que eso se salga a la luz se acaba el Tortuguero como fuente de ingreso y eso genera un efecto dominó donde nadie va a querer venir a un país que se decía a ver y no lo es ese es el peligro real no hablamos aquí de algo que se está suponiendo o no por fastidiar incomodar porque la típica hippies chancletas gringos etc es una situación real que en Costa Rica tenemos que entender y tenemos que pero la ventaja es que podemos revertirla ese es el punto algo importante es bueno si hay una problemática que es evidente pero algo que nos llena de satisfacción es pequeños detalles que hemos logrado por ejemplo hay una organización que a finales del año pasado e inicios de este nos contactó para patrocinar su ejecución de limpieza de playas nosotros por ser una pyme pues el presupuesto destinado al apoyo de estas organizaciones es muy pequeño pero como patrocinamos con las bolsas de basura las biodegradables claro les enviamos una caja de bolsas de jardín eso es lo mejor y se hizo la limpieza y sabemos que esas bolsas lo que contenían se fue a clasificar a tratamiento de desechos pero al mismo tiempo nos van a contaminar entonces creo que estamos logrando poco a poco ese sueño poco a poco estamos logrando que muchas empresas vuelvan a ver su mirada hacia EcoSunrise y te repito más que comercializar un producto es una idea es un es un sentido una filosofía ya es un modo de vida que si lo ejecutamos de esa forma creo que todos nosotros podemos vivir mejor el país le va a ir mejor esa es la idea es importante y al final pues el planeta se va a ver beneficiado queremos replicar mucho de lo que está haciendo EcoSunrise en Costa Rica a nivel de Centroamérica soñamos en grande pero vamos paso a paso queremos internacionalizar ese sueño pero vamos paso a paso eso es muy bueno si justo iba tenía yo la en la cabeza pensando en este momento en Costa Rica o en Centroamérica a nivel digamos geográficamente cuantas empresas como EcoSunrise han encontrado o son las pioneras en Costa Rica bajo este concepto bajo esta línea o la oferta que tenemos somos las únicas hay varias también que comparten este cierta ciertas características que al final no consideramos competencia consideramos colegas por un por un sueño común verdad tal vez no con una filosofía tan específica como EcoSunrise pero pero también nos alegra que dentro del mercado hayan otras alternativas que al final el consumidor puede elegir ya sea o EcoSunrise o B o C o D que al final pues van a beneficiar al planeta y eso hace que la gente lo vea más común más sencillo y simplemente es cuestión ya de escoger y hacer una competencia digamos diferente pero al final todos nos beneficiamos que es lo más importante y lo más importante también es que ya se nos termina el programa lamentablemente la hora es corta se va rápido por eso le comentaba esto no es suficiente es la primera invitación a EcoSunrise pero no es la última al contrario vamos a estar siguiendo muy de cerca porque todos estos productos tienen que ser ya parte de nosotros en la vida diaria y más que nada a nivel a todo nivel así que conexión como siempre con cada invitado se compromete a difundirlo a coordinar varias acciones de difusión y estamos aquí para servirle don Tito gracias por la primera visita y vamos a seguir en contacto ante en el último minuto una última una pequeña despedida a nuestros amigos ¿dónde los encuentran? ¿cómo los ubican? bueno estamos ya en los principales comercios del país los supermercados nos pueden encontrar en Facebook como EcoSunrise EcoSunrise.com o llamarnos al 2258-3232 estamos deseosos de que nos hagan comentarios también si gustan posterior al programa o consultas y estamos a la orden del planeta como dicen y de todas las personas que ya tienen esa cultura de los que no y los que están interesados pues también que bueno muchísimas gracias por estar esta primera vez se acabó conexión no sin antes darles la frase de la semana que nos dice Heráclito desde Feso la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra así que es tiempo ya de darle la salud que necesita gracias por estar el día de hoy acompañándonos canal 19 radio costa rica como siempre sus oyentes y televidentes hasta el próximo sábado con una nueva nueva versión de conexión buenas tardes i y se mi me me mamará tú i i Gracias por ver el video.